Lo primero, muchas gracias a todos por venir una vez más a la presentación de estas actividades de verano, un Burajo Alhambra. Yo como presidente de la Asociación Turística arranco y os presento una nueva edición y de eso nos estamos teniendo nos aceptando que en Burajo Alhambra hemos preparado un verano no sólo de patrimonio, naturaleza y cultura, sino que queremos que los visitantes y los autóctonos tengan una serie de actividades no sólo lúdicas, sino que a la par sean formativas y ambientalmente sostenibles, como va a remarcar Yolanda. Nosotros estamos muy contentos de colaborar, nos parece una línea fundamental que la Asociación Turística esté de la mano de las instituciones, especialmente de la comarca. Nuestra línea de promoción es esta, no sólo vender buenos establecimientos, buen servicio y naturaleza y patrimonio, sino que también tenemos que vender vivencias y Burajo Alhambra tiene muchas y muy buenas y por eso no me enredo más y le paso la palabra a Yolanda. Muchas gracias David, casi no me dejas que decir. Hombre, hay muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la atención que nos prestáis cada vez que venimos desde Burajo Alhambra a comentaros nuestras actividades que cada vez son las mismas, pero incrementadas. En este caso es verdad que volvemos a presentar un festival de actividades de verano importante, cada vez con más actividades de los municipios y sobre todo lleno de riqueza cultural y de riqueza de actividades en todos los ámbitos. Quiero empezar remarcando la simbiosis que hay de trabajo entre los empresarios y la comarca. Este es un trabajo que se hace en equipo, un trabajo que sale de la mesa de promoción turística, de la mesa de turismo, que es una entidad, un órgano, que desde la comarca lo que hace es unir los criterios técnicos, empresariales e institucionales para después darle traslado dentro de la comisión de turismo de la propia comarca. Bueno, pues en este calendario podemos encontrar en este festival de actividades, podemos encontrar como siempre, las actividades hito dentro de nuestra comarca, como podemos estar hablando de las actividades de senderismo, de las actividades de patrimonio medieval, de las actividades de bicis, sobre todo en este caso con la reciente aumenta ciclista por el 28 y 29 de agosto, pero también es verdad que como no aparecen las actividades relacionadas con el cielo, de diferentes maneras, que es uno de los hitos más importantes que desde Buda Javarame llevamos trabajando en los últimos años. Pero el matiz importante que tiene este festival de actividades es la unión con el medio ambiente, con la sostenibilidad y con la conciencia de nuestro entorno. Aquí se planteó desde la mesa de turismo que os comentaba la idea de poder realizar o de incluir actividades medioambientales, que es una línea de trabajo que la comarca ha puesto en relevancia en esta legislatura. Y aquí podemos encontrar actividades como el uso de las plantas, el taller de productos naturales para la limpieza del hogar, el taller de productos naturales para la higiene personal o el taller de plantas sin restres aplicadas a la cocina. Esto lo que hace es que podamos intentar trasladar esa armonía turística y medioambiental, no sólo a los turistas, que es la época de verano en la que nos vamos a encontrar con este calendario de actividades, sino también a nuestros vecinos, recordando que llevamos trabajando durante esta legislatura sobre el compostaje doméstico y comunitario y sobre la línea de trabajo medioambiental y sostenible. Matizar, que son unos precios muy asequibles, estamos hablando de 2 euros por adulto las actividades, 1 euro los niños entre 4 y 12 años y los menores de 4 años gratuitas. Todos aquellos que estén alojados o inscritos dentro de la asociación turística las tienen gratuitas, ponidos en contacto con establecimiento y siempre sí o sí tiene que ser con una inscripción que hay un enlace directamente a nuestra web www.budeljabalambre.es y www.turismobudeljabalambre.com. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda o queréis que os maticemos algo... El año pasado, en todo el global de actividades que van a existir en verano, cuánta gente pudo llegar a pasear, no sé si tenéis ese dato. Sí, sí, porque estaban inscritos. Fueron más de 2.000 personas. Como se tienen que inscribir, ¿qué asistieran? Sí, lo que pasa es que intentamos que las actividades no se produzcan en fechas, por ejemplo, el 15 de agosto. En este calendario hay actividades el 12, el 13, el 14 y el 16. Intentamos que los días que ya son festivos, pues bueno, que la gente ya tenga otras actividades que organizar. Es verdad que nos pasaba a los municipios, por ejemplo, en concreto en el mío, que es un municipio pequeño, y yo hice las actividades en el mes de julio y no en el de agosto, y además las hice evitando el fin de semana, que aún así, a veces tenía mayor número de inscritos o de interesados de los que luego me daba la capacidad. Por ejemplo, con el taller de cerámica, que resultó un llamativo para los niños más pequeños. Bueno, pues intentamos amoldar de alguna manera turnos, pero el efecto importante era que la gente veía que existían estas actividades y que al fin y al cabo lo que hacíamos a través de ellas era ofrecer una actividad turística para poder atraer al turista, pero además también hablar de lo nuestro y hablar de nuestro espacio, de nuestro territorio. ¿Y todo esto sin Galáctica funcionando o no lo vemos? Mirando al cielo, lo vemos. ¿Qué queréis que os diga? La verdad que sabéis que soy una reacia al tema de Galáctica, ya que no esté abierto en todas sus condiciones. No me gusta la apertura en precario que tiene Galáctica en este momento y desde luego nosotros desde la comarca y desde la promoción turística que realizamos desde ella, necesitamos que Galáctica esté abierta en su totalidad. No que esté abierta en una predisposición prácticamente parecida a cualquier actividad que organizamos en cualquiera de los municipios, cuando realmente lo que hay en ambos de la salina es algo completamente diferente a conocer el cielo desde cualquier otro lugar o cualquiera de los planisferios, que no lo he dicho pero que también tenemos la comarca y que se divulga por todos los municipios, precisamente para hacer reflejo de la actividad que se produce en un único municipio que podamos hacer participar a los demás. Pero claro, ya obviamente no merece ni hablar del tema. ¿Y cómo afecta esto? Bueno, primero al sector turístico, ¿qué termómetro podemos ponerle? ¿Qué temperatura tiene? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Y las expectativas de Galáctica? ¿Si está ajustando proyectos de negocio? ¿Cómo ves? A ver, los turísticos ahora mismo estamos bastante contentos porque el año marcha bien y las expectativas del año son buenas, pero de Galáctica podréis copiar el discurso del año pasado y volverlo a pegar. Es decir, no estamos parados. Es una preocupación constante. Es una pena tener una herramienta que nos haría diferenciarnos y tener algo que no tiene nadie y en base a la cual muchos empresarios podrían crecer y apostar y hacer inversiones y ubicar personas en el territorio o generar oportunidades, pero desgraciadamente empezamos a no creer en ellas. Yo sé que hay proyectos parados, tampoco lo tengo que decir, pero desde la asociación, por ejemplo, hicimos una gran apuesta para formar a todos nuestros asociados para prepararse para ese posible efecto de llamada que tiene Galáctica, pero ya estamos, como es lógico y como tenemos otras muchas actividades que también son interesantes, este año, por ejemplo, hay una apuesta porque las bicicletas, ya que nos viene la Vuelta Ciclista, pues tengan en mente el venir a Budajabalambra, hacer turismo, porque tanto en asfalto como fuera de asfalto es increíble lo que puedes encontrar en Budajabalambra, de puertos de montaña y inacabables kilómetros de tierra para las bicicletas de montaña. Entonces nuestro esfuerzo ahora mismo lo estamos diversificando en otras cosas a la espera de a ver si somos diferentes de verdad o somos un destino con un cielo excepcional, pero que nos puede coger igual o la delantera en otros territorios dependiendo lo que se ha puesto por ello desde la administración. ¿Nos puedes comentar un poco qué suponen estas actividades en otros años a la hora de atraer turistas? ¿Los turistas vienen, se las encuentran y participan o por el contrario hay algunos que vienen atraídos por ellas? A ver, la inmensa mayoría ya vienen y realizan actividades, os apuntan sobre ellas, lo que hace que tengan un grado de satisfacción muy superior a lo que esperaban en su visita. Pero también hemos detectado ya que empieza a haber familias especialmente, que es muy interesante volver a un territorio donde te lo has pasado bien y donde te has quedado con ganas de probar otro taller, otra visita. Además, como son muchas y variadas, un año puede hacer el pequeño cerámica en un pequeño pueblo con los niños del pueblo y eso es una sensación que la gente ciudadana puede, o ir a ver los yacimientos de dinosaurios. Luego, aparte, alguno de nuestros establecimientos también da un plus de actividades como el turismo, que está muy de moda y que atrae en sí mismo a mucha gente y nos viene bien. Y luego, por ejemplo, como perdonar que interrumpa, las empresas que estamos haciendo actividades al principio sí que era cierto que realmente predominaba la gente del pueblo que estaba delaneando de segunda residencia, que ahora, por ejemplo, a mí ya me llaman... Al unir empresarios con Comarca, nos dimos cuenta de que podíamos crear un trabajo en equipo y facilitarles a los ayuntamientos una herramienta. Es decir, ¿qué puedo hacer unas actividades de grano? Mira, este listado. Y empezamos pasándoles a los ayuntamientos, seguro que hace siete años, un listado de actividades que podían escoger, esas u otras. Pero queríamos ser una alternativa a poder decir, pues bueno, ¿me busco un teatro de marionetas? Bueno, pues si lo que puedo contactar es una actividad que va enfocada al turismo que estamos hablando en todos los municipios, seguramente estaremos haciendo territorio. Y empezamos pasándoles un listado a los ayuntamientos. Lo que hicimos en segundo lugar fue becar, de alguna manera, que el que cogía una de estas actividades pudiera tener un precio menor porque venía cofinanciado, tanto por la Asociación Turística como por la comarca. Y a partir de ahí, pues hemos ido desarrollándole al calendario para hacerlo público y hacerlo de alguna otra manera. Pero hace tiempo que se creó como una herramienta municipal, como un apoyo. Entendiendo que hay un elementos muy pequeños pues tienen un concepto de festejos que obviamente, pues a lo mejor no sabe cuál es la tónica de trabajo o no se la plantea. ¿Qué presupuesto destináis a esto desde la comarca? 3.000 euros. Desde vuestra perspectiva, por ejemplo, las estrellas es evidentemente uno de los pilares. ¿Qué sector de actividad creéis que tiene más potencial? ¿El trufiturismo? ¿Qué notáis? No, tienen más potencial las actividades de estrellas y de observación del cielo. No, pero aparte de esta, ¿hay alguna que esté...? ¿Que esté más en moda? Sí. No, la verdad que hemos ofrecido talleres nuevos, como os decía antes, sobre la sostenibilidad de alguna manera. Habrá conciencia con el territorio, que sí que han sido demandados. Pero la verdad que hay un abanico impresionante de opciones que no te sabría decir cuáles han sido las más relevantes. Pero sí que es verdad que hemos notado que actividades nuevas que incluimos, actividades nuevas que los municipios. En principio les ofrecemos que elijan dos actividades. Algunos eligen más, financiando las ellos mismos, como diciendo, bueno, me ofrecen un abanico de oportunidades y tengo la opción de contratar cuatro actividades, cojo dos dentro del plan y otras dos aparte. Y sí que es verdad que las actividades del cielo son las que más llaman la atención, pero también la del patrimonio, que es una actividad que pensábamos que no iba a ser tan llamativa, la visita del patrimonio nocturno, sí que les llama la atención. Y volviendo a Galáctica, ¿la paralización es solo una cuestión de voluntad política? No sé si sabéis si para los próximos FITES ya hay alguna cantidad, ¿se vislumbra alguna posibilidad de rearrancar? Pues es que la verdad que nosotros no tenemos mucha más información, por no decir nada. Es verdad que podríamos repetir la respuesta que ya debes tener en otras ocasiones, la misma. Y sin embargo sí que nos preocupa que se habrá de alguna manera, porque es verdad que yo creo que lo mejor sería que se abriera ya, pues como tiene que abrirse, con las condiciones más que esperábamos que este proyecto funcionara y no simplemente abierto por dar un espacio, porque al final, si nos acostumbramos, ya ni nos preguntaréis ni nosotros lo veremos como una oportunidad, sino que será un escenario para hablar del cielo como podemos hablar en cualquier otro lugar bajo una cúpula hinchable. Entonces no tenemos más información, por lo menos nosotros como Comarca no. El día de hoy fue la Comarca no. Gracias.